Lasaña de salmón y aguacate Los ingredientes son cebolleta, salmón ahumado, zumo de lima, cilantro, aguacate, placas de lasaña, pimiento rojo y sal. Pelamos la cebolleta y la picamos finamente. Una vez que la hemos picado la ponemos en un cuenco. Hacemos lo mismo con el pimiento rojo. Quitamos los tallos al cilantro y picamos sus hojas finamente. Seguidamente las añadimos al cuenco. Por último ponemos la sal y el zumo de lima. Calentamos abundante agua en un cazo. Ponemos las placas de lasaña en un recipiente y añadimos el agua. Dejamos reposar entre 10 y 15 minutos. Mientras tanto cortamos el aguacate en láminas. Una vez que las placas de lasaña están listas las secamos y comenzamos a montar nuestra lasaña. Alternamos capas de pasta con la verdura, el aguacate y el salmón. Esperamos que esta receta os sea servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros.